Soy Héctor Chinchilla, un ciudadano que ama a Guatemala y que lucha por ser mejor cada día. Me siento orgulloso de formar parte de esta tierra de gente linda y trabajadora, que sueña con un país seguro y lleno de oportunidades sin discriminación alguna. Por eso, este 16 de junio te invito a que participemos juntos para hacer cumplir el artículo 136 de la Constitución Política de Guatemala, donde indica cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Entre ellos, elegir y ser electo. Vota por un candidato que te represente, no por el que represente a alguien más.